Hola a todos, soy Teja y bienvenidos de nuevo al canal. Tenemos varias terrenías cerca de casa, pero hay una en especial que es más grande que las demás. Aprovecho para recordar que estamos por las tardes sobre las 7 y media en Twitch, tenéis enlace en la descripción. Vale, se va a hacer de día ya. Hemos vaciado el inventario, hemos vaciado todo lo que había aquí, todo lo que había en la moto, ya sabéis, ¿no? Todo en su sitio, todo ordenado y ahora pues hay que recoger las cosas, porque claro, nos hemos colocado todo muy bien puesto, pero ahora nos hemos quedado, por ejemplo, sin gasolina, nos hemos quedado sin taladro. ¿Dónde habría ido el taladro? Ah, no, el taladro lo llevo encima, joder. Vale, ¿qué es lo que íbamos a ir? Kit de reparación. Kit de reparación. Habrá que acercarse al vendedor un día de estos, ¿no? A ver si tiene algo de dinero. Tenemos aquí un montón para hacer. Un poco de dinero para hacer, ¿no? Vamos a gastar kit de reparación, mejorando todo esto y lo dejamos preparado para venderlo cuando se pueda. Vale, aquí estamos sacando cemento, más cemento, más cemento. Tenemos que hacer acero. De hierro no tenemos mucho, hay que pillar pólvora. Quiero hacerme una cantidad salvaje de pólvora para hacerme muchos cartuchos, muchos, muchos cartuchos. No está reparando nada, pues ve reparando, tío. A ver, reparar, 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 reparar. Pues eso, tenemos aquí de cartuchos de estos una barbaridad. Y me quiero hacer un montón más, porque quiero reventar todo a base de cartuchazos aquí, a lo bestia. He pierdo un par de estas para la escopeta. Ya puestos. Y estaba pensando en llevarme un sniper. ¿Tenemos un sniper en condiciones o qué? Mierda, la costumbre. Sorry. Sniper, sniper, rifle de tirador, franco tirador, tirador. ¿Puedo poner a este un mod de mira por 8? Si tengo, claro. Mira por 8. A ver, reparar, modificar, sobre el cabo un mod. Sería este. Y unas pocas balas. Un puñeco de balas. Más que nada, pues si nos encontramos una screamer así de lejos, pues... Puedes saludarla como se merece. Hombre, el sniper de toda la vida, sí señor. Hacerle... ¡POM! Y fuera. Pues no te digo yo que no es mala idea tampoco, eh. No te digo yo que no es mala idea llevarnos un sniper. Vale, si acabamos de coger cosillas... Nos podemos acercar al vendedor ahora cuando... cuando abra el tío. Que nos falta mucho. Le vendemos toda la mierda. Vale, a ver si este hombre tuviese algo que valiese la pena. Que... Sabemos que va a ser que no, pero... Ah si. Ahora motor la misma puerta. No, no, no porque... no, no porque no me da la gana. No porque no me da la gana. Pero es dulce. Ya sabéis, ¿no? Tenemos cositas para mejorar lo que... Lo que nos da de pasta este cabrón. Así que pienso en comerme los chuches. Vamos a enviar nuestras mierdas. Vale, a ver. Tenemos por aquí... Comida, comida. Vale. Tenemos el mierda este que ya lo hemos pillado. Y luego tenemos la salsa esa del abuelo. ¡Eh! Esta. Esta es buena. ¡Oh! Y no me cabe. ¡No me cabe! Deja una mierda de estas, va. Se tienes un montón, tío. Llévate la salsa del abuelo. Venga. Así podemos tangarle al vendedor. Tangamos, nos quedamos con su pasta. Es curioso que los vendedores no tengan límite a la hora de comprar cosas. No es que me queje, ¿no? Pero me parece un poquito... no sé. Me parece un poquito exagerado. Creo que como está en Skyrim, por ejemplo, en Fallout, está bastante bien. Bienvenido a Trader Joe's. No te garantizo nada. Excepto que no te guste. Que no te garantiza nada, excepto que no le gustas. Eso es lo único que le garantiza. ¿Será hijo de puta? Que sí, que sí. Aceptamos. Aceptamos barco. El héroe. Y ahora quiere ser pagado. No, esto no lo tienes, tío. A ver. Ya no quiere más. Lógico. Venga, venderé más mierdas, tío. Pasta, pasta, pasta. Dame toda la pasta. Dame toda la pasta. Pasta, 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 pasta. A ver cuánto sacamos de todo esto, eh, con la tontería. Todos esos saquedos que hemos pegado ahí día tras día, pues, ahora van dando sus frutos. Pasta, pasta, pasta. Me gusta como suena, eh. Me gusta como suena eso. Y esto, todo. No lo hemos acabado. Tenemos algo más en la moto, campeón. A ver si nos compra algo más. La mierda que tenemos aquí. Con un poquito de suerte. Hola. Te traigo más mierda. ¿Quieren? Bueno. Pues, al final, ¿qué hemos conseguido? A ver. Una tontería. Teníamos 15.000. Pues, hemos conseguido 42.000 pavos. Así, por la cara. 42.000. Nada mal, eh. A ver si el idiota este tiene algo que valga la pena, claro. Es otra historia. Que tenga algo interesante. Para nada. Un AK de nivel 3. Demasiado tarde, tío. Munición. Tengo mucha munición. Pues, no tiene nada que valga la pena, tío. Un trinquete de nivel 1. Eso tendría que darle vergüenza. Tendría que darle vergüenza a este hombre vender esa mierda, hombre. Por favor. Mira, me llevo la cinta de embalar. Qué barata. ¿Qué más me llevo? El hierro forjado también. Lo podemos craftear y eso, pero... 2.68. Bueno, lo crafteamos. Qué coño. Qué diablo. Si lo podemos craftear, ¿para qué nos vamos a matar aquí a comprar esta mierda, tío? Estimando si tiene algo que valga la pena. Pero es que no tiene nada, tío. Nada, eh. Nada. Munición de esta buena. Si, está bien. 1.500 pavos. No es mucho. Pero... Joder. Un salón es un salón. Pues nada, señor. Que le den mucho por donde valgan los pepinos. Yo me voy. Compre esta mierda. Y esta mierda. Y... Y esta mierda. 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 La mierda de aquí las pillamos todas. Vale. Ahí les dejo... A su bola. Nosotros vamos ahora... A hacer nuestras cosillas. Venga, tío. Vale. El objetivo de hoy sería pillar... Un buen puñado de pólvora. Vamos a dejar esta mierda en casa. Miren. Vamos a ir a la máquina expendedora que hay en el otro lado. En los baños. A ver si encontramos algo que valga la pena aquí. Lo dudo mucho, pero... Bueno. No te creas. Las máquinas expendedoras... Tienen cosas chulas. Mira. Ternera. Cordero. Rompecandados. Que paso. Esto también paso bastante. Y esto... Tampoco estoy muy por la labor. Pues al final ha sido una mierda este. ¿Ves? Esto estaba muy chulo, pero este no... Venga. Para casita. Para casita. Que tenemos trabajo ahora. Soltad las mierdas. Nos vamos a por pólvora. A ver dónde podríamos ir. Podríamos ir a la supermina. En vez de aquí al lado de casa. Un poquito más lejos, sí. Pero... Así nos damos un paseo también, ¿no? El huerto lo tenemos ahí. Hay unos zorros que hay que recogerlo también. Ahora nosotros lo tenemos vacía. Vale. Bien, bien, bien. ¡Bien! A ver. Comida. Hostia, comida. Sí, nos cabe. Nos cabe. Tenemos espacio para dejar comida, hombre. Lo que no nos hemos hecho nada de comer, eh. Eso está muy mal. Muy, muy mal. Esta mierda aquí para venderla otro día. Cuando... Cuando el hombre quiera comprar mierdas. Por favor. Ah, vale. Que es aquí. Joder. Me sigue costando un montón eso. Déjate... Tireno también. Le damos un puñadillo. Suficiente. ¿Qué más? ¿Qué más? Un vasito fuera. La munición extra también fuera. Y... Y la cinta de embalar fuera. Vale. Tenemos gasolina. Tenemos kit de reparación. Pues vamos a pillar un poquito de nitrato y un poquito de carbón. ¿Tú cómo vas? Qué más piedra, tío. Qué más piedra, porque si no... Ahora vamos a pillar un poquito cuando empecemos a minar, así que... No va a ser un problema. Venga. Nos vamos, por ejemplo, a la super mina, hemos dicho. Hola. Estamos un ratito por ahí pillando material y ahora cuando volvamos, pues... Hacemos un mogollón de pólvora. Una cosa muy loca de pólvora. Espera. Espera un momento. ¿Tenemos también nitrato? No, me dejo de aquí. Yo sé que en casa tenemos ahí al lado un montón, pero... Llearnos a hacer un agujero ahí al lado de casa como que me da mucho palo, tío. Mejoro un poquitín. Teníamos por aquí marcado unos postes. Pusimos unos frames donde estaba el... Ahí. Y esto creo que era nitrato. ¿Puede ser? Sí. ¿No? Sí. Sí, ¿no? Sí, sí, nitrato. Vale, venga, vamos a servir un poquito de nitrato. Oye, pues ya tenemos el stack, tío. Ya tenemos el stack completo. Ahora habría que ir a pillar un poquito de carbón. Hay una puñetera. Eh, esto, 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 esto es carbón. Sí, 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 ya te digo. Ahí te quedas, moto. Vale, quita el nitrato. Pon el carbón. Venga. Y había carbón. ¿Hierro? Sí. Tampoco nos viene, además, un poquito de hierro, eh. No te digo yo que no. No es lo que busco, principalmente, pero... Un poquito de hierro también nos viene bien. Ya tenemos el stack completo. Venga, un poquito de hierro, va. Rompelo, burro, hombre. Y piedra, gasolina, ya te vas por culo. Ah, amigos. ¿No hay amigos? No sé por qué, pero no me lo creo que no hay amigos. El problema de esto es que los escucha durmiendo al lado tuyo, tío. Mira. ¿Yo de dónde has salido? Tú no estabas ahí antes. No me engañes. Tú no estabas ahí. Esta es la chatarrería grande, eh. La de los perros. La que está en el desierto, en Navigame. Ya ves. La chatarrería grande. En gasolina, tío. Vaya mierda. No tiene gasolina el surtidor. Lo quiero. Vacío. Qué mal, ¿no? Por aquí no hay más coches, ¿no? Bueno, pero hay bidón. Está bien. Bueno, un poquito. Algún cochecillo más habrá por aquí. Tiene más coches ahí. A ver, ¿dónde están los idiotas? Me estoy escuchando dormir, así que no vengáis ahora con el troleo. Mira, mira, mira este cómo duerme. No te levantes, idiota. No lo sé. Serían zombies, pero no... Pues yo voy a desmontar estas mierdas. Ahí dentro creo que había algún coche más. Podría ser. Ya puestos. En seguida sigue dando un montón de mecánica al pass. Una recetilla que nos falta. Qué raro. No tenía nada, estaba esto abierto. De momento, no hay perro, lo cual se agradece bastante. Nada de gasolina, tío. Qué mal. Nada de gasolina, tío. ¿Esto se puede vender bien o es un mojón? Mojón. Pues que te den. De todas formas, es la que llevo yo. Es de un nivel más bajo. Así que, ¿esto qué es? Una falda. Que te den. Por aquí ningún bidón. Ninguna caja fuerte ni nada. Antes había alguna caja fuerte por aquí encima. Ya no... No se estiran mucho, la verdad. Hay un señor por allí durmiendo. Vamos a aprovechar para... Para probar el... 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 El sniper. Que no lo hemos estrenado. Nada. Eh, un trinquete de nivel 6. Trinquete. Llave de garra, que también se llamaba vulgarmente. Pero bueno. Trinquete. No sabía que se llamaba así. Pero bueno, sabe de dónde ha sacado la traducción. Bloqueado. ¡Hola! Bueno, si van saliendo mientras. Si van saliendo, pues ya es lo que nos ahorran. De ir a buscarlos. A ver por dónde salen, claro. Y a ver lo que sale de ahí. No escucho mucho cachondeo, pero no... Ah, ¿por allí arriba estáis? Los romper rompen cosas, pero... El tema de salir, lo tienen como un poco más jodido, eh. A ver, ya salen, ya salen. Venga, va. Este es feral, míralo. Así mejor, más tranquilos. ¿Había una Big Mama por allí? A ver... ¡Big Mama! Mira, mira, mira cómo ocurre eso. ¡Oh, oh, oh, oh! Me ha hecho la cobra, eh. Tampoco me ha servido de mucho, pero bueno. Vale, vale. Ya lo entendí, ya. Surtidor. Vacío. Barril... Vacío. Qué asco, ¿no? Que esté todo vacío. Todo vacío, tío. Vale. Pues nada, habrá que apañarse con lo que... Con lo que nos dan. Uno de pegamento. ¡Yuhuu! Se nos echa la noche encima ya, tío. No hemos hecho nada prácticamente hoy, eh. Amigos, amigos. No, amigos. Ya no hay aquí. Se han tirado por la ventana, ya lo loco. ¿Quién va a haber aquí? Ni comida, ni nada. Ah, que orden. Ah, que orden. Ah, que orden. A ver. ¿Qué tenemos por aquí que nos sobre? Así en plan... Me... 104 de arcilla. Y esos 6000 de arcilla que también los voy a tirar, eh. Así como el que no quiere la cosa. La arcilla nos sobra. Pegamento. Pegamento. Nos vamos a hacer uno de cinta de embalar. Y nos vamos a hacer un... Un... ¿Puedo hacer... Un kit de reparación? Carbón 6000. ¿Puedo hacer un stack? ¿Sirlo para algo, por cierto? ¿Sirlo para algo hacer el stack este o...? Dos. Uno. Bueno, te da experiencia. Pero... Un poco más, la verdad. ¿Con nitrato también lo puedo hacer? Pues sí. Eh... Nitrato. Uno. Pila de hierro. Bueno, se nos da un poquito de experiencia. Ocupa lo mismo. Y se nos da un poco de experiencia, pues está bien. Pegamento. Más cinta de embalar. Y... Tenemos hierro, pues más kit de reparación. Y... ¿Esto dónde da? No tengo ni idea de dónde da esto. Comida. Cordero. No sé si... ¿Qué es lo que había que llevar que era tan bueno...? ¿El cordero? ¿O la ternera? Ey... Caja fuerte. Cuanta mierda. Cuanta mierda. Esto sí que me lo quiero llevar. Las plumas te las dejo. Y me llevo esto, por ejemplo. ¿Ves? Los otros mods. Me llevo este, y me llevo este, y el de la cuerda... ¿Eh? ¿Esto no me lo puedo llevar? Tengo un stack entero de balas. Amigo. Pero la munición es munición. La munición no se perdona, tío. La munición hay que llevársela. Munición... ¡Hala! ¡Una librería! ¡Hala! ¡Una librería! El huerto petadísimo. Hay que organizar todas las cositas. ¡Qué palo da, de verdad! Da mucho, mucho palo. Pero mucho, mucho palo. Entonces, hemos dicho... Que el huerto lo tenemos ya. Ese huerto lo tenemos ya. Tenemos la patata y todo. Tenemos más patata. Vale. Perfecto. Vamos a recoger el huerto. No sé qué patata, supongo. Que es lo que más falta nos hace. Tenemos unos cuantos Final Plot más. Lo recogió. Vale. A ver si podemos hacernos ahora... Cosas interesantes. Muy interesantes. Y bueno, no tengo nada aquí. Raro. Muy, muy raro, eh. Vale. Ya le tengo una barbaridad. Vale. Ya hemos dicho. Tenemos 20 patatas. 21. El estofado de gumbo ese tan bueno que nos... Que nos pedían. Estofado de gumbo... No pide patata. Lata de ternera. Ternera. Ternera guisantes. Caldo. Ternera. 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 Guisantes. Caldo. 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 ¿Qué más? Ternera guisantes. Caldo. Grasa y agua. Grasa. Grasa. Y agua. Agua es lo que tengo arriba, ¿no? El agua. Y... agua. Yuhuu. Vale. Estofado de gumbo. Tres. Perfecto. Vale. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más? Mucha comida, tío. Mucha, mucha comida. Estofado de carne. O carne con patatas. Estofado de carne. Estofado de indigente. Sopa de... Sopa de... Sopa de patatas también. Tacos de pescado. Maíz y salmón. Maíz y salmón. Maíz y salmón. De maíz tenemos... Deberíamos tener bastante maíz. Maíz. Y latas de salmón. Tenemos ocho. Esto lo convierto... En harina de maíz. Y de una... Este así que tarda, ¿no? Bueno. Cogemos la calle aquí también. Luego guardamos el resto. ¿Qué más tenemos para hacer aparte de eso? Carne en la parrilla. Carne hecha de muscada. Cocida. Carne con patatas. Por aquí. Cosas que podamos hacer. Perrito de chile. Carne, pan de maíz y lata de chile. Interesante. Lata de chile también debíamos de tener unas cuantas. Vale, pues nos podemos hacer también pan de maíz. A ver. Ahora me tacos de pescado. Por ejemplo. Seis. Siete. Venga, uno más. Ocho. Vale, tacos de pescado. Estupendo. Y lo otro que podemos hacer era. Hemos dicho. Pan de maíz. Receta. Harina de maíz. Vale. Con el pan de maíz. No. A ver. Ya está. Vale. Tenemos diez. Receta. Receta. Pan de maíz. No. No. El chile. No. Ah, que no lo he pillado. Vale, vale, vale. Vale. Ya se me va la olla. No. No puedo hacer chile. ¿Por qué? ¿Cómo? Perrito de chile. Ah, vale. El pan de maíz. Sería idiota. Veis si os vais para hacer pan de maíz. Sin esto no podemos hacer nada. ¿Pan de maíz? ¿Tenemos algo hecho o qué? No. Ahora va saliendo. Se va a hacer de día ya, eh. Con la tontería. Me preocupo un poco porque entre la forja. Vamos a meterle aquí más caña a esto. Le empatro ahorita. Funcionando. Vamos a meter también un poco más de piedra. Que no pare ahí el cachondeo. Que no pare. Y cemento por un tubo. Y esta que está sacando pólvora ahí. Con mucha alegría. Mucha, mucha alegría, eh. Oh. Que maravilla. Que puta maravilla. Mira cuanta comida. Mira cuanta comida. Y ahora cuando salga el pan de maíz. Nos haremos... Los perritos esos, los... ¿Cómo eran? Perritos con chile, ¿no? Era algo así. Vale. En cuanto nos hagamos eso. Nos hacemos otra cosa más. ¿Qué más nos podemos hacer de comer así? Va. Que estoy... Hoy estoy en plan cocinero, va. ¿Qué hacemos hoy? Perritos con chile. Sopa de chuan. Sopa de chuan. Solo nos pide dos de maíz. Dos patatas. O sea, dos de maíz. Dos patatas. Vale, 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 vale. Vale. Pues mira. Podemos poner, por ejemplo... Ocho. Y ocho. Y... Nos llevamos de aquí también... Ocho. Espérate. Ocho nos pedía... Una lata. Y dos de... ¿Qué pedía esa mierda, tío? Bueno. El de Shamboy. Vale. Una lata. Ustedes son cuatro latas. Una hordita. Mira. 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 Qué más cosas ellos, eh. ¿Cómo está la cosa? Recarga, tío. Vamos a saludarle, va. Hola. ¿Cómo va la cosa? Eh. ¿Qué pasan de mí? ¿Será posible? Y se va. Vigor no sabe que se va a comer las trampas de... De la base. Ya recapacitado y vuelve. Yo encantado de que vengáis. Para mí es experiencia esto. Así, así. Muérete, idiota. Ahora tengo tiempo de tonterías. ¡Pigmama! Ni te levantes. Rápido. Así, todo easy. ¿Qué vienen? Pues acabamos con ellos y ya está. Y no pasa nada. Y seguimos aquí con nuestras mierdas. A ver, ¿por dónde íbamos? Eh. Ya tenemos el pan de maíz. Ahora nos podemos hacer perritos con chile. Nos hacemos siete. Siete. ¿Por qué? Porque necesitamos uno más de pan de maíz. Bueno, hace siete. De momento irá bien. Y necesitamos agua para hacernos el cham. La sopa de cham. Toma de agua. Sopa de cham. Aquí. Sopa de pescado de cham. Sopa de pescado de cham. Y se hace con lata de jamón, patata, maíz y agua. Fascinante. Cuatro. Vale, pues venga. Nos sacamos un montón de comida. Esa chatarrería gigante está muy completita de materiales. Está muy bien para saquear. Venga, lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!